El Parlamento de Extremadura conmemora hoy su trigésimo aniversario. Diputados autonómicos de sus ocho legislaturas, así como autoridades políticas, militares y judiciales, han asistido a esta celebración de la democracia, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Nuestro estado de las autonomías es el estado del diálogo, del consenso, de la confrontación de los intereses de cada cual, para construir con leantad el interés del conjunto. Porque construyendo una mejor Extremadura, construyemos una mejor España. Y eso es un esfuerzo compartido de todos. El presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, ha subrayado ante la vicepresidenta la lealtad de Extremadura. Hablar de lealtad es hablar de cumplimiento. Y Extremadura es leal sin ningún tipo de fisura. Le aseguro, vicepresidenta, que no van a encontrar un aliado más fuerte y leal en España que Extremadura. Treinta años después, la responsabilidad de los parlamentarios es la misma. Así lo ha asegurado el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano. Treinta años después, esa responsabilidad la hacemos hoy nuestra, los 65 parlamentarios que componemos la Cámara Legislativa. Todos y cada uno de los parlamentarios, sin excepción, nos lo debemos a nosotros mismos, pero también se lo debemos a los extremeños y a las extremeñas. El cierre de esta celebración se ha culminado con la inauguración de una exposición fotográfica sobre estos 30 años.